Bien, el tiempo hay que aprovecharlo, señores, como les dije, vamos a hablar de bonos, pero en la primera parte, en la primera parte del programa, primero les vamos a decir los lugares donde se estarán realizando de cambio de tarjeta y luego estaríamos hablando de bonos, principalmente de bonos a bichuelas, así que ya ustedes saben. Les quiero recordar que el que quiera escribirme, el que quiera hacer una pregunta de manera personal, lo puede hacer a través de mi Instagram como Santo Mejía Suárez, así que ya ustedes saben. Vamos arriba entonces primero con los operativos y luego con los bonos, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver, señores. Bien, bien, entonces hoy es jueves 14, ¿verdad? Jueves 14 de marzo, operativo de cambio de tarjeta de banda H, donde se estarán realizando en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en la provincia Peravia, señores, ya ustedes ven, ya comenzamos en las provincias, los operativos ya comenzaron en la provincia. Entonces, en Baní, hoy están en Baní, y les he dicho que cuando están en un lugar, por ejemplo, hoy están, hoy comenzaron en Baní, ¿verdad? En ese mismo lugar, en Baní, estarán varios días. Así que les aceptamos que siempre vean los operativos. ¿Dónde están en Baní? Bueno, en el Polideportivo de Baní. Polideportivo de Baní, señores, de 8 a 5. Entonces, quiero que sepan que también están en San Cristóbal, la gente de San Cristóbal que estaba esperando los cambios de tarjeta de banda H, en San Cristóbal, están en el Bajo de Jarna, de Jarna, así mismo, Bajos de Jarna, señores. Bajos de Jarna, biblioteca municipal de Jarna, de 8 a 5 de la tarde. También están en Elías Piña, señores, cambio de tarjeta en Elías Piña. Elías Piña, Juan Santiago, Elías Piña, Juan Santiago y Eliano, también están en El Llano de Elías Piña, en el CCP, Juan Santiago y eso es para Juan Santiago y El Limón, digo, El Llano, El Limón, no, señores, El Llano, en el Centro Juvenil, Centro Juvenil, de 2 a 5 y en Juan Santiago estarán de 8 a 12. Bueno, gracias a Dios que por lo menos pudimos hacer la transmisión. Bueno, seguimos por acá, señores, en San Juan, la gente de San Juan que estaba esperando los operativos en San Juan, ya están en San Juan, en Vallejuelo de San Juan, Vallejuelo de San Juan, en el Centro Comunal Vallejuelo, de 8 a 5. También en San José de Ocoa, la gente de San José de Ocoa, en Rancho Arriba, señores, Techado, Rancho Arriba, hora de 8 a 5. La gente de Azua, también están en Azua, en Sabana Yagua, Sabana Yagua, eso es en el CTC Sabana Yagua, de 8 a 12. También, señores, vamos a ver, en Pueblo Viejo, Pueblo Viejo, CTC, Pueblo Viejo, comienza a la 1 en la tarde, de 1 y media a 5 de la tarde, eso es en Azua. Entonces, seguimos con otra provincia, Barahona, Barahona, escuchen bien, la gente de Barahona, Esriquillo, Paraíso y La Ciénaga, eso es en el Polideportivo de Paraíso, de 8 a 5. Barahona, Barahona, en Barahona, en Barahona, en Barahona, 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 en Tamayo, en Tamayo, donde Carmen, Tamayo, están en Tamayo, ¿verdad? Eso es en el Polideportivo de Tamayo, y también están en Garbán, en el Club Garbán, de 8 a 5, ambos vamos a ver donde más están María Trinidad Sánchez provincia María Trinidad Sánchez el factor en el polideportivo en el polideportivo de Río San Juan de 8 a 5 Dajabón la gente de Dajabón en el Cancha Ambrosio Cancha Ambrosio en Dajabón Esteve Cancha Ambrosio Esteve de 8 a 5 Puerto Plata Puerto Plata señores la Altagracia en el Ayuntamiento Altamira eso es en la Altagracia de 8 a 12 y luego en Inver en Inver en el multiuso Inver de 1 y media a 5 de la tarde de mi gente entonces esos son esos son los operativos esos son los operativos que se están realizando en el día de hoy había mucha gente que ya estaba desesperada había mucha gente que estaba desesperada preguntando santo que cuando vienen para acá que avísame que esto y que lo otro que lo operativo ahí tienen ya lo operativo en la diferente en la diferente provincia del país señores para que no se quejen así que ya ustedes saben todos los días estaremos subiendo esos operativos que se están realizando si todavía no ha llegado a su provincia no se desepere si todavía no llega a su provincia no se desepere porque ellos irán a todas las provincias para que sepan eso porque donde quiera en todas las provincias hay personas que necesitan cambiar su tarjeta porque todavía no la han cambiado entonces señores un momentico ok les recuerdo que tienen que suscribirse al canal lo que todavía no lo han hecho y me pueden inscribir por Instagram para hacerme preguntas no lo han hecho